...y por ahí algo interesante de un pequeño informe de Greenpeace que dice por qué digo no a la energía nuclear. Y dice todo lo contrario de lo que nos están vendiendo. Aquí nos están diciendo que la energía nuclear es una energía limpia y sin embargo este informe dice que es la energía más sucia que hay. Se nos dice que va a generar mucho empleo y sin embargo este informe dice que las energías renovables generan 10 veces más empleo que la energía nuclear. Se nos dice que no es peligrosa y sin embargo en este informe dice que es muy peligrosa. Ya lo hicimos antes, hace muchos años con lo de Gastre, no sé si se acuerdan, no se deben acordar, que también querían poner un basurero nuclear y lo evitamos. Toda la Patagonia lo evitó. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que en ningún momento la Secretaría de Medio Ambiente se expidió. En ningún momento salieron a ver la cara. ¿Por qué los alemanes eliminaron todas las centrales que tenían? ¿Y por qué Suiza votó no tener centrales nucleares? Bueno, en el año 2000 nosotros teníamos la información de que el Estado alemán tenía más de 8.000 juicios por nacimientos con cáncer. O sea, futuras muertes nucleares. Y ese es el motivo fundamental por que cerraron las centrales nucleares. Creo que varios han leído el informe del IMPAC. Yo no soy un experto en el tema, lo único que me llamó muchísimo la atención del informe del IMPAC era que dentro de una de las preguntas que ellos respondían, en una de las preguntas que hacían, si podía haber otro error o podría haber otro problema como en Chernobyl. La respuesta fue no. No sé si lo leyeron. La respuesta fue no. O sea, donde hay intervención humana, nadie te puede garantizar que no haya una fuga o que no haya un error. Y si va a haber un error humano, está la mínima posibilidad, en mil millones de calles de error humano con la central nuclear, no quiero estar a 150 kilómetros de distancia. Me parece que hay que llevar acciones hacia los poderes públicos. Un proyecto de consulta popular a la legislatura es que los legisladores lo voten e impongan el mecanismo en la provincia. Pero a la vez ir a la justicia para interponer cualquier recurso para que frene esto que ya está en marcha. Ustedes saben que se ha firmado un convenio entre el Gobierno Nacional y el Provincial para instalar en nuestra zona la planta nuclear. Pero hay que concurrir a la justicia para que eso se detenga. La idea que quería compartir hoy es repudiar. Una medida que tiene que ver claramente con el repudio. Si hoy estamos discutiendo bien, no es porque hace ocho meses que el secreto técnico se estuvieron indagando dónde iba a instalar esta central, en las espaldas nuestras. Así que esto hay que evidenciarlo. Ha sido un secreto deliberado de decidir dónde iban a ubicar esta central a espaldas nuestras. Si nos detenemos a pensar un segundo, todos los que estamos acá presentes tenemos cerca un niño o un adolescente que asiste a una escuela. Y me parece que ese es un lugar privilegiado que podemos utilizar para proyectar, para transmitir y para dar a conocer la información que tengamos. Si cada uno de los que está acá presente puede asistir a la escuela donde va el nieto, el sobrino, el hijo, la hija, el hermano menor. Y pedimos un espacio de palabra para transmitir información y para convocar para que el 9 de agosto la marcha sea una marcha de la ciudadanía. ¡Gracias!